Fuimos convocados porque habían abierto los instructores del colegio, pero nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con esto. ¿Qué están haciendo? ¿Con qué se encontraron? Y en varias aulas habían abierto los matafuegos de polvo, que encima eso es tóxico. Y si le empezaba a pasar una escobillón, se levanta el polvillo y ese polvillo vos lo tragás. No, no se podía estar. Cuando vinimos, quisimos, intentamos, pero no. Así que ahora estamos tratando de lavarlo, pero con equipo autónomo, tomando todas las medidas de seguridad, protegiéndose uno. Tejada, más allá de lo que le puede hacer al organismo, ¿hace daño, por ejemplo, a libros, a materiales, este polvillo de los matafuegos? Y sí, porque esto es un producto químico que quema todo lo que cose. Entonces, por eso queremos lavar nosotros las paredes, queremos los muebles, para que no siga dañando, no siga trabajando el equipo. O sea que es una tarea que le va a llevar varias horas, por lo que veo. Sí, sí, sí. Yo voy a tener que convocar más gente porque no lleva tiempo esto. Pero calcula que estamos en un aula recién y nos va a llevar hasta toda la escuela. Hoy a las 7 menos cuarto, cuando abrimos la escuela, nos encontramos que todos los matafuegos que están en el establecimiento estaban abiertos. Aproximadamente 10, lo que provocó, obviamente, todo un polvo blanco. Aparentemente han entrado por una ventana de arriba que no ha quedado trabada y se fueron por otra. Bueno, se ve que todo el establecimiento está con este polvillo tóxico, nos decía el segundo jefe de Tejada. ¿Esto pasó por primera vez? ¿Ya había pasado antes? No, en vacaciones de invierno, el primer lunes de vacaciones de invierno, pasó en un solo salón. Y lo abrieron por la ventana hacia afuera. Y bomberos nos limpiaron todo afuera, no hubo problema adentro. Y esta es la segunda vez desde que estoy yo. Obviamente que anteriormente sí, pero a partir de ahí tomamos la medida de seguridad de ponerle pasante a todas las ventanas. Pero evidentemente alguna ha quedado abierta, entonces van subiendo por los parasoles e ingresan porque saben que arriba no hay sensores para la alarma. Ah, por eso ingresan por allí, por las ventanas. Ingresan por las ventanas y la alarma ha saltado cuando el polvo cayó a la planta baja. A ver, ¿cómo se podría tomar esto? ¿Como un sabotaje de chicos que no quieren venir al colegio? ¿O gente que está haciendo daño? Yo, mirá, para mí son adolescentes que lo tomaron como un chiste. Quiero no pensar que haya sido un sabotaje o alguna cuestión más profunda, más que de un adolescente a las 6 de la mañana de un domingo que quiso entrar. Igual me duele, me duele profundamente. Hoy a la mañana estoy muy angustiada porque si son alumnos del establecimiento del edificio, no importa, nacional o normal, me duele aún más. Porque en realidad ellos saben por dónde entrar, qué sensores tienen. O sea, la persona que entró conoce perfectamente el movimiento de la escuela. No es tan fácil entrar a la escuela, a ninguna escuela. Y eso me duele aún más.